En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta Con salsa, con salsa, viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo, échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes, bienvenidos al fin de semana Ya es viernes, ya por fin otra vez vamos a descansar Bien a gusto, bien rico, así que vamos a disfrutar de este día Vamos a disfrutar del fin de semana Pero antes vamos a enterarnos de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo Por supuesto aquí en En Shock, que transmitimos a través de Productora 69 en YouTube Y a través de Facebook en la página oficial de En Shock TV Así que bienvenidos hermanitas, vamos a empezar Tenemos mucho que platicar el día de hoy Así que no se muevan de sus asientos, hermanas Va a estar muy bueno el chisme Así que les presento primeramente a Felipe Cruz El Fili, Fili, ¿cómo estás? Hola, Di George, hola, hola, qué gusto saludarte Saludarte y llegamos al fin de semana Con todo el ánimo y con toda la energía Gracias a todos ustedes que durante toda la semana Se han conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Que se llama Productora 69 Y también a través de nuestra página de Facebook en Shock TV Oigan, agréguense por favor a la página Y también recuerden que este último fin de semana Del mes de noviembre, el mes más bonito del año Vamos a tener curso Aprender a ser YouTuber Así es que, por favor, si quieren alguna información Necesitan alguna información Contáctense con nosotros a través de 69productora Arroba gmail.com Ahí Rosy Mendoza, nuestra queridísima, bellísima Y adoradísima productora Les va a responder todas sus dudas Todas sus preguntas Envíen este correo Y por favorcito, acompáñenos Último fin de semana del mes de noviembre Y de hecho, va a ser el último curso de este 2022 Ya Dios dirá para el año que viene Pero por lo pronto, en este 2022 Va a ser el último, último, último curso Aprender a ser YouTuber Bienvenidos, Jorjito Arrancando este fin de semana La queremos pasarla muy bien con todos ustedes Y por supuesto, aquí arrancamos Esto que se llama En Shock ¡Bravo! Y vamos a empezar el En Shock ¿Saben cómo? Como ya estamos, miren Estamos ya que a días De acción de gracias Días de diciembre Ay, sí, es cierto Ya hay Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a esta ventana Verás al niño en la cuna Va, Filip Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen No, a mí, ¿sabes cuál me gusta? La que cantaba Pandora, ¿te acuerdas? La de los pececitos Esa sí está, sí, sí está pegajosona Mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacido No, si a este se le dio ¡Sí, sí, sí! ¡A la Juan! ¡A la tú! ¡A la Juan! No, 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 no Yo no lo... Omar, yo de verdad que no lo quería decir Porque dije Va a peligrar mi trabajo No, no, sí lo pensé Bueno, lo tenía yo en la punta de la lengua A punto de decirlo Mira, George ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡A la Juan! ¡A la tú! Oye Oye, pero a ver, pláticanos ¿Quién te tejió tu chambrita? Dinos, dinos ¿Quién la hizo, mi George? ¡Pues tu chambrita, bobo! ¡Pues tu chambrita esa que traes puesta, no, fríe! ¡Es tendencia 2023! ¡Ah, no, sí tendencia! ¡Ay, no! Lo que es no saber Ahora con su... Con su... Nada más faltó que salieras con tu pechera Y ya eso es todo Y yo... Con mi pañal Y ahora que de repente... Ahora con la chambrita de la pájara pegui Y no fríe en esto ¡Qué bobo, Lelo! ¡Tarolas despedido! ¡Pues tu chambrita de la pájara pegui! ¡Pues tu chambrita de la pájara pegui! ¡Pues tu chambrita de la pájara pegui! Pero fue el Omar... El Omar fue el que puso, ¿yo qué? Sin aguildando, sin piñata, sin pavo Y sin fruta para la piñata ¡Uy! No, ya, 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 ya Sin cañas, ni te jocotes Mira, colaciones Colaciones, cacahuates, mandarinas A mí me chocaban las mandarinas, Millor Porque luego... ¿A poco nunca te pasó que te quedaban las rodillas Todas mojadas porque te arrodillabas ahí A recoger la fruta? ¡No te dilates con la canasta de los cacahuates! ¡Oye, Mejuana, no te dilates con la canasta de los cacahuates! ¡Ay, no! ¿Dónde caramba escuchaste eso, no? Es de las posadas Así, así es de las posadas Cuando ya termina la piñata Tienes que empezar ¡Oye, Mejuana, no te dilates con la canasta de los cacahuates! ¡Qué encantaba ahí! Bueno, y en los tiempos de la productora No me sigues tú Pues también en los míos me tocó Tú, Tarola, tú como ni fuiste a las piñatas No, pues yo nomás escuchaba a mis vecinos los toños Que ponían esa de Ya le diste uno Ya le diste diez Ya le diste veinte ¿Van a creer que es Billy Va la única piñata que ha ido en toda su vida Es a la que hicimos nosotros? ¡Sí! No friegues Y esa ni fue la original Bueno, pues si nunca me invitaban ¿A cuál me iba a ir a colar? Pues a ninguna No, pues no, pues así era Si necesitabas invitaciones Con la canasta de los cacahuates Bueno, por lo visto Hoy no hay chismes Entonces sigamos Sí, ya vamos a platicar Bueno, vamos a empezar Bueno, hay mucho que contar, hermanita Tenemos muchísima información Del mundo, del espectáculo Ah, no, sí Ya no quiero contar nada Ya nomás cuento algo Y ya tengo un abogado Cuento otra y tengo otro Bueno, tengo otro Ay, Dios mío ¿Dónde voy a atender tantos abogados? Mira Ya mejor dedícate de cantanta George Uy, sí Ya mejor voy a dar show Miren, señores abogados Y señores artistas ¿Para qué nos preocupamos? ¿Y para qué nos hacemos pelotas? Aguántenos Déjenos estar dentro del reclusorio Y desde ahí hacemos el en shock Ya ni casta Ni batalla Ni nada Ya, pues van a decir Todos juntos Ya están encerrados Pues ya Señores abogados Todos fuimos Todos venimos Ay, no, 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 no Bueno, vamos a empezar Oigan, hermanitas Pues vamos a hablar De doña Sharon Stone Guapisísísima En mis mejores tiempos Yo me parecía a la Sharon Mira, en tus mejores tiempos Te parecía ser me linda, linda Ni la hagas al cuento, tú A la Sharon Stone Cuando cruzó la pierna ¿Te acuerdas? En bajos instintos Ah, pues, cómo no Nadie Nadie sabe De qué se trató la película Si tú preguntas Bueno, ¿y de qué trata la película? Pues sabrá Dios Pero sale una mujer guapísima Cruzando la pierna ¿Te acuerdas? Es la única escena Que nadie puede olvidar Tú, Pili Nadie Sí, sí, sí Pero mira Yo en mi caso Que yo no le fui a ver Qué le alcanzaba a ver Ni qué Ni me importaba Pero hubo mañosos Que sí fueron a eso Pero yo que no Yo nomás veía Esa personalidad Esa guapura De esa mujer Tú Esa sensualidad Al final Para cruzar Imagínate Fíjate Fíjate que un Una Pues digamos Un gesto O un movimiento Tan natural En el cuerpo Que uno pues Ay, cruza la pata Sin mayor problema Oye, Jorjito En esa película Nos dimos cuenta Que tiene su chiste Tiene su encanto Y hacer ese movimiento Valió la pena Haber hecho la película Y bueno Pasó algo como Con lo de Yalitza Que mucha gente dice Ay, ni actuó Ni esto Ni lo otro Ni aquello Pero con un solo Movimiento Mira, así Ya me veo en el metro Ay, por Dios Mira, tuvieras esas piernas Bajo en Pantitlán Me avisa, joven Oiga, me avisa Cuando lleguemos A la que va parada Ahí con sus bolsas Oiga, hágase para allá Que tengo que estirar Bien mi pierna Avísame Cuando lleguemos Al bordo de Sochiaca No, 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 no Oye, imagínate Tuvieras esas piernotas Y te subes a un microbus Si te diría Siéntate aquí Mamacita Aquí junto a mí Ya ves que te llevan ahí Siempre a que les ayuda No, capaz que voy Como una de mis parientas Cuando andaba cobrando Las subidas Ándale Cuando andaba Con el moco Ah, no, era otra Ay, no, ya ni vi a mis cebolas Ah, no, era la Patricia No ves que andaba Con un microbusero Y entonces Tú Primero era contadora Ya cuando supimos Era contadora Pero de lo que le pagaban Tú Los que subían Al microbus Bueno Pero bien enamorada Y bien correspondida Aparte de todo Iba colgada En el pecero Iba colgada Tres Tres Con lugar Tres con lugar Parados Todos los que quepan Ay, qué lindo Niños mayores De tres años Aún sentados En las piernas Oye, pero aparte No crucen las piernas Para que quepan más Oye, pero aparte Este Recórranse por favor Recórranse hacia atrás Hay lugar Hay lugar Súbale por la puerta De atrás No, a mí y Orsis Luego sí se pasan Todavía caben dos Oiga, ¿cómo van a caber dos? Aquí ya no cabemos Sí, háganse para allá Tú, usted háganse tantito Para adelante Para que quepan más Y nos trepaban Tú, Filip Sí, a todos A todos Todos Y entre veías Que llegaban con más carnes Decías, Dios mío ¿Ahora qué vamos a hacer? Pero bueno Así es la vida Pero mi George Lo que sea de cada quien Mira, se nos hacía tan tarde Para ir a la escuela O al trabajo Que ya no nos importaba Y hay colgados como changos Ahí vamos a Este A tomar el transporte ¿Qué otra nos quedaba, mi George? Pues ya nada más A mí sí me tocó Colgarme del camión No creas que no Sí, pues a mí también Ay, no me daba un miedo Decía, soy tan inútil Para estas cosas Que ahorita me voy a soltar Y entonces Cuando veía que un hombre Se iba a subir Aparte de mí Yo me hacía para adelante Para que quedara atrás de mí Me fuera así Cuidando ¿Cuidando? Cuidando Ajá Me daba sus brazos Híjole Ay, sí, Billy Pero si no me voy de hocico Parolas Bueno El caso es de que Doña Sharon Está en esta mujer Espectacular ¿Qué crees, Billy? ¿Qué pasó, mi George? Que anunció a través De sus redes sociales Que tiene un tumor Le encontraron un tumor No dijo en qué parte De su cuerpo Le encontraron el tumor Oye, creo que fue como Por el estómago O algo así Porque resulta Fíjate nomás Que empezó con dolores ¿No? De estómago O por ahí Pues abdominales Entonces Que estuvo así Y ya sabes Tómate esto Tómate el otro Nada, nada, nada Fue al doctor Este Imagínate a qué doctor va ella ¿No? No va al seguro social Obviamente Bueno En el médico que fue Le dijeron Ah, no Traes una infección terrible Este, colitis Y no sé qué tanta cosa En el estómago No te apures Tómate esto Y ya Y ahí se fue Y se empezó a tomar El medicamento Que le mandaron Pues el dolor Lejos de quitarse Peor, Billy Peor Ay, no Es que dijo No, no, no Esto no es normal ¿Cómo voy a seguir peor? Y entonces Se fue tú, Phillip A este Pero con otro médico Ya no regresó Con él mismo Dijo No, no Pídenme una consulta En otro médico Porque Algo no estuvo bien Y se fue con el otro médico Le hizo toda clase de estudios Y que resulta Que era el tumor Un tumor Que le encontraron Tupil Y entonces La tuvieron que meter A cirugía Necesitaba cirugía Forzosamente Entonces A través de sus redes sociales Ya informó Que iba a estar Desaparecida De las redes Por lo menos Seis semanas Que porque es el tiempo Que le dijo el doctor Que aproximadamente Requiere Para la cirugía La recuperación Y todo el tema ¿No? Entonces Seis semanas Se va a olvidar De las redes sociales Del trabajo De cualquier compromiso Que hubiera Y se dedica Exclusivamente A cuidar A cuidarse De la En la recuperación Y a tratar De estar mejor Afortunadamente Dicen que no Pues pues Fue visto A tiempo ¿No? O su cuerpo Se lo detectó A tiempo Le informó A tiempo Y entonces No este No estaba todavía El tema delicado Pero imagínate Nomás tú Si no le da el dolor O si se confía Nomás en el primer médico Entonces ella También dijo A través de sus redes Yo les digo Por favor A partir de ahora Que tengan Un problema médico No se queden Con la primer Este Con el primer Diagnóstico Claro Siempre busquen Una segunda Segunda opción Un segundo diagnóstico Y sobre eso Ya decidan Qué tratamiento Toman Porque uno Está poniendo En riesgo Toda la vida Fíjate George Ahora que comentas Esa parte Hace algunos años Tanto mar Como yo Vivimos juntos ¿No? Ahí parecíamos pareja ¿No? Este Vivimos juntos ¿Eran pareja? Bueno En aquellos años En aquellos años ¿No? Hoy somos amigos Simplemente amigos Y nada más Y nada más Pues resulta Pero al cerrar La puerta Ah bueno Pues eso Nos amábamos Sin control Es punto Y aparte Ya es Diría la nana Yo ya Esa es otra historia Me imaginan Las dos bolas Ahí De hecho Ya no sé Ay no Hasta me dio Escalos fríos Oye No Fíjate que La persona Que no rentaba Una mujer Lindísima Parte De esas Señoras Que son así Como Muy festivas Que son como Como siempre De buenas Y así como Muy escandalositas Pero que caen Muy bien Y resulta que Fíjate que empezó También Con problemas Que le dolía Su estómago Y que le dolía La panza Y que no sé Qué y no sé Cuánto Y la señora Fue con el médico El médico Pues ya sabes Ay seguramente Es una colita Y ya le daba Su esa cosa ¿Qué era lo que le daban? Siempre es lo que te dicen Que por los nervios Que por el estrés Que por el chile Bueno Y ya No era en la panza Por homeoprazol Por eso Ay pues Por lo que come Ah Por eso Y entonces Haz de cuenta Que le empezaron a dar Ese de homeoprazol ¿No? Que se lo recetaban Homeoprazol Esa cosa Que se la recetaban En la mañana Y en la noche En la mañana Y en la noche Oye Jorgito Cuando se empieza a sentir Más mal Esta persona Pues no resulta Que ya estaba bien Invadida de su pancita No Después de que le dan El diagnóstico De cáncer Mi George Después de que le dan El diagnóstico Yo creo que duró Una semana Máximo Mi George Máximo Fue rapidísimo Rapidísimo Pero ella estuvo Atendida con un doctor Desde O sea Desde que empezó Con la molestia pequeña Y lejos de decirle Pero si se dieron cuenta Desde el principio Lo que era No Pues yo creo que no Mi George Yo creo que no Porque nada más le decía Que esté el doctor A tu lado Las 24 horas Y no sabe que tienes Y que se haga un medicamento Para otra cosa No 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 Qué horror Por eso Si cualquier dolorcito No se queden Con el primer diagnóstico Y sobre todo Vayan a hacerse análisis Porque al ratito Salen las consecuencias Peor Y mira que bueno Y por lo menos En el caso de doña Sharon Te imaginas también El dineral Que tiene claro que eso En estos casos Mi George Si es una ventaja Pero el dineral Y el tipo de médicos Que puedas pagar No es garantía De que te van a dar Un buen diagnóstico Ahí se ve Ahí se ve Mi George Y también Cuantos famosos Hemos sabido De las historias Que dicen Pues ya fui aquí Fui allá Y no le encuentran No le hallo No le hallo Y van a Bueno Jorgito Yo estuve Pues en diferentes médicos Durante mucho tiempo Y hasta que termine Con un homeópata Fíjate Fue el que El que a final de cuentas Le atinó A todo lo que tenía Que por cierto Mira me voy a cambiar Los lentes Porque traigo una molestia Terrible Desde hace ratito En los ojos Y pues ahora si Me voy a tener que poner Los oscuros Que veo menos Pero bueno Veo menos Pero pues ya que Es que Tuvimos un sirenito Justo al año De casados Con la cara De angelito Pero cola De pescado No y ahorita Me voy a aventar En el brinquito Mi George Ya sabes Como le hacía Don Rigo Que en paz descanse El beso Rigo Era amor Oye mi George No es que fíjate Que traigo una sensibilidad Terrible a la luz Pero terrible Terrible Y empiezo a ver Así como Como Destellos Ni quien te esté diciendo Nada No 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 ya Ahorita ya prefiero Entonces De todas formas Te ves guapo Bueno gracias Gracias Y aparte Y aparte así Me puedo quedar dormido Y ni cuenta te das Entonces está muchísimo mejor Ya ves que nadie Se da cuenta Cuando te duermes Oigan hermanitas Bueno pues hablando Justamente de estas cosas De que luego te cura La gente Que menos te lo imaginas ¿Tú te acuerdas Filipe De Lupita Quiroz De nuestra amiguita Sí claro Claro De los Que empezó siendo Nuestra seguidora Y terminamos siendo Muy amiguitos de ella Claro Porque resulta Que Lupita Ajá Este Bueno Varias Como tres veces Fuimos con ella Que nos invitó A comer ¿Te acuerdas Filipe? Ay bien rico Nos invitó Al ¿Cómo se llama? Al arroyo Ajá Una vez al arroyo Y otra A otro restaurante Bien rico Comimos Barbacoa Carnitas Consomé Clacoyos Hay unas cosas Riquísimas Le agradecemos mucho Lupita Que no nos dejó Pagar nada Hay que decirlo también ¿No? Le gorriamos todo A la pobre Lupita Bueno Pero el caso Hermanitas Es que resulta Que Lupita Si me preguntan Al día de hoy En sí ¿Cuál es su técnica? No sé Cómo se llame No sé si sea hipnosis No sé si sea No sé qué sea Exactamente Porque hace distintas cosas ¿No? Filip Este Como 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 Tipo Hipnosis Te empieza a sacar cosas ¿No? Filip Para Para curar Como Como tipo Canalización Porque también lo hace Con Ayudada por su hermana Y entonces su hermana Es también quien hace La La canalización De hecho Y Lupita es la que va Interpretando Y de esta manera Puede Destrabar O puede desbloquear Algunas cuestiones Que tengas Tanto de tus vidas pasadas Como de la actual Entonces Es bien interesante Lo que hace ella Pero la verdad Así que tú digas Yo saber Qué técnica maneja Pues no lo sé Pero de que No, no A mí me ayudó Pero sí funcionó Miren hermanitas Para quienes no sepan Fuimos Primero fue el Filip ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas Filip? Que nos íbamos a ir de viaje A Japón Sí Y entonces Filip tenía Un rollo Muy extraño De terror 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 a los aviones ¿No? Al despegue Al despegue Y al aterrizaje ¿No? No, nada más Era el despegue Nada más Al puro despegue Y arriba Pero oigan La primera vez Que viajé con él Bueno, casi me da el ataque Porque yo voy normal Con la gente normal Sentada al lado mío Y de repente Estamos Tanto que platicar ¿No? Empieza el avión A caminar A caminar Que para el despegue Todo normal Nada más empezaba Como a hablar menos Pero dije Bueno, pues Hay que estar rezando O quién sabe ¿No? Como una que se persina Antes de despegar Ay, híjole Sí, sí Y entonces Ahí vamos Oigan Cuando despega El avión ¿No? Que empieza así A levantar No que me agarre El Philip Así Y me agarre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, Philip Ay Era tan duro Sí Ahí estábamos Los dos con gritos Este por el miedo Al avión Y yo por los arañones Que me estaba dando Por las uñas enterradas Que me había puesto Unos gritos Que teníamos En el avión Dice Yo no sabía Y después me dice Ya cuando me soltó Es que me da miedo El avión Ay, Dios mío Por favor Y entonces En ese viaje Hermanitas Íbamos a tomar vuelo En Corea En China Y en Japón Y luego a México Imagínense De regreso Ay, Dios mío Dije yo No, pues voy a regresar Sin brazos Pues sí Era, fíjate México, Corea Luego Corea, Japón Luego Corea, China Luego China Otra vez Japón Y luego de regreso Cinco o seis vuelos Tomamos Millón Nada más en ese viaje Pero Pero aparte Era el otro A Singapur No sé qué cosa Una cosa muy rara Una de aviones No, yo tenía unos nervios Ya, bueno Pues que Que contamos eso Y que resulta Que Lupita Quiroz Nos dice Nos manda a decir Que venga el Filip Yo le arreglo El problemita No Pues le dije a Filip Ve, ve Yo prefiero salvar Mis brazos Antes de que me los arranques Y ahí va Dice el George Con tal de Ajá Y ahí va con Lupita No Bueno Ese día me acuerdo Fue ese mismo día Que salíamos Entonces yo le dije A Filip Oye Yo te veo Entonces en el aeropuerto Este Nada más te apuras No te vaya a dejar el avión Dice sí Bueno Pues que llegara Yo llegué al aeropuerto Y no llegaba a este No llegaba Y no llegaba Dije a ver si alcanza Pues si no me voy yo Ya que le hago Bueno Pues que llega corriendo Al Filip Ay Es que Nos tardamos Y es que había tráfico Y es que no sé qué Bueno Ya llegaste Ok Y le dije ¿Cómo te fue? Ay Pues bien Yo creo Bien Y ya saben Cómo es de expresivo Pero ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Ah Pues lo que hace Ay Yo que voy a saber ¿Qué hace? Le dije Si no he ido ¿Cómo voy a saber? Bueno Ay Pues luego te cuento Ay Bueno Está bien ya Total Dije Ya empezó Con sus nervios Y que ya hermanitas ¿No? Nos llaman a abordar Y ahí vamos para adentro Ay Dije Dios mío Pues a ver ¿Qué pasa? Ya nos sentamos Y empezamos a platicar No sé de qué tema Pero estaba bien bueno El chisme Y empezamos a hablar 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 Llega la hora De despegar el avión Seguimos Platica 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 Y risa Y risa Y no sé qué Despega el avión Hermanita Rum 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 Y yo vi Que no hizo nada Pero no dije nada Dije a lo mejor Se le olvidó ¿No? Yo haciéndome ¿No? Ya que íbamos Ya huele y huele Ya derechito Le digo ¿Y luego? ¿Qué no te dio miedo? Ni cuenta Te diste cuando despegamos ¿Y qué dijiste Philip? Ah no Pues que sí Pero pues ya El miedo y eso Ya se había ido Ya Ya había pasado Mi George Así me dijo Sí, sí vi Pero no me dio miedo Ay no Casi me elenco A Lupita aquí dos Dije Hermana Con salsa ¿Cómo? No No Y aparte mi George Ese primer vuelo Después de esa sesión Fue de 15 horas 15 horas Trepados ahí en el avión Pues yo también dije Híjole Pues a lo mejor Una horita Dos horitas Tres horitas Las aguanto Ya habíamos ido a Canadá Y fueron cinco horas Pero pues dije No es lo mismo 15 horas O si está maratónico Pues no No, no pasó nada Mi George Todo tranquilísimo Igual Aterrizamos Ya igual Tomamos otro avión Ya igual Bueno Hasta el día de hoy Ya Él sube y baja Los aviones Y como si nada No, hasta aparece el piloto Hola Hola señorita Sobrecargo Dos puertas acá Dos puertas allá Y dos puertas en la parte trasera No, sí Y en caso de una posible despresurización Baje la agadiza Y aspire Ya sabes Dale Coloque Y respire de manera normal Dice ¿No? Entonces bueno Después Regresamos Y entonces yo como me quedé así Ahora sí que me quedé en shock Y dije Ay no Yo tengo que ir a ver a la Lupita Ay Lupita Le hablé ¿En qué me podrás ayudar? Pues ¿Qué problemas tienes? Ay todos Le dije Pero básicamente Ay mis piecitos me duelen mucho Me duelen mucho Todo el tiempo me duelen Estoy hasta el gorro Yo quejeme Quejeme ¿No? Ay pues vente Y ahí voy Ahora voy yo Y entonces ya Y hermanita Llevaba años Así con el dolor De las Aquí y aquí Hagan de cuenta Ay que había caminado Todo el tiempo Así ¿Cómo se dice? Descalso pues Descalso Pero les voy a platicar algo Una vez Me dice Jorge Es que ya no aguanto Y siento que se me van a reventar Y me dice Tócame aquí Aquí en su pie Dice aquí es donde me duele Híjole Bueno Yo le toco ¿Saben como que se sentía? No sé si alguna vez Han agarrado un muñeco De esos muñecos Que son de Que tienen adentro Unicel Bolitas de unicel Así como chochitos de unicel Que los agarra uno Y se sume toda la mano Pues cuando le hago así Hagan de cuenta Como una bolsa Una bolsa de chochitos de unicel Así se sentía No se me sumió el dedo hasta adentro Y yo dije Órale regresámelo Esto es guanguito Fili Mira La mano está guangó Una cosa es que sea guanguito Y otra cosa es que se te vaya Toda la mano para adentro Le salió el dedo del otro lado Bueno Pues ahí voy Y entonces Lupita me dijo Te tengo que hipnotizar Ay le dije Pues hazme lo que quieras ¿No? Ay pues ahí me hipnotizó ¿No? Que lo subimos aquí Por ahí está el video Y que entonces resulta Que me fui hasta el año Aquí en 1800 ¿Quién sabe qué tú Filipe en Francia? En el año 1612 Tenía mujer hijos Ay bien macho Antes de la santa inquisición Y ahí voy Y bueno ¿Te dijo que tenías hijos? Sí Tenía dos chiquitos Dos chamaquitos Muy bonitos ¿Tú y yo? Con desaparecer a su padre Pero ¿Tú los pariste o cómo? Yo Tenía a mi esposa Mi mujer No Así Muy bien Y yo me dedicaba Como a cortar así Los árboles ¿Qué hacías tú con leña? Leñador Como leñador Hazte cuenta Fíjate Y ahora me cuesta trabajo Partir un limón Ay no Lo que es la vida Bueno El caso es de que ya me hizo Todo eso ¿No? Regresamos De la dormida Que me puso Y ya me dijo Ya ya estás listo Y dije Ay pero ¿Qué pasó? Pues yo me acuerdo Que estaba como Diciendo cosas Pero pues Tú ya no te apures Bueno Me fui Oigan hermanitas Eso fue hace como Tres años ¿No? Yo creo Sí Fue en el 19 2019 Tres años Oigan Pues al día de hoy No me han dolido los pies ya Digo me duele normal ¿No? Si camino mucho O sea no en la calle Pues si me canso Pero Pero Así que me esté como antes No No O sea Será lo que sea Yo no sé qué hace Lupita Pero le queda muy bien Y después de eso Resulta también Que Un día me dijo Ay me conecté Con Juan Gabriel Con el espíritu O el alma No me acuerdo Con qué dice Que ella se conecta Si el espíritu O el alma ¿No? Para platicar Con Juan Gabriel Y O sea Ay no sé Es una cosa muy extraña Y Y me dijo Y ya me confirmó Que si está vivo Y que esto Y que lo otro Y que lo otro Y que lo otro Y por qué lo hizo Y cómo está ahí Que todo Le contó Ay bueno Le dije Ay Lupita Pues qué bueno Está ahí me lo saludas Pues qué quería que dijera ¿No? Yo así Pero ahora Philip Me acabo de enterar Que resulta Que ya ves Que la semana pasada Hablamos de Jacobo Grimber Ajá Es que descubrió Como la manera De pasar a otros ¿Cómo? A otros planos ¿O qué será? Abre portales Según la versión Que se contó Abre portales Y puede pasar De una dimensión A otra Mi George Qué padre ¿No? Como mundos Paralelos ¿No? Ándale Como de mundos Paralelos Anda ¿No? Mientras estamos Nosotros aquí El que sabrá Dios En qué mundo Andará Y él Disfrutando De la vida Muy a gusto Bueno Entonces Dice Me estoy enterando Que Eso lo contamos La semana pasada Y es una información Relativamente Nueva O reciente ¿No? Dice que Ya Philip Hace Creo que en junio O julio Hizo también Este experimento Yo le llamo Experimento No sé De De buscar Como al espíritu O así De Jacobo Grimber Enlazarse con él Y poder platicar Con él Y entonces Resulta Que dice Que le estuvo Contando Que efectivamente Él está vivo Él está bien Él está En otro Como en un mundo Paralelo No sé cómo le llamen Pero Pero Lo que Lo que La información Que hay nueva Que tiene que ver Con esto Que le dijo Él Hace Hace meses Bueno El espíritu De él Pues ya Ya nos va a mandar La grabación De todo lo que le dijo La vamos a preparar Y se las vamos a poner Para ver qué tan cierta Será una cosa Mira Sabrá Dios Pero más vale Estar prevenido Yo ya no dudo nada No, 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 no Y bueno Es que tampoco es que Jacobo haya sido Pues digamos Un médico Un investigador No Era un científico Preparado en el estudio De la mente Entonces sabía perfectamente De los mejores De México Bueno Del mundo Yo creo Jorgito Que él Sabía perfectamente La manera Porque lo que Él estudiaba Era la telepatía Era lo que Digamos que Lo fuerte de él A lo que él se quería Enfocar 100% Y de los poderes Que tenía la mente Tan es así Que se sorprendió mucho De lo que hacía Pachita Y se le pegó a ella Para decir A ver Cómo es que lo haces Cómo es que lo logras Esas cirugías Y trasplantes De órganos Reales Que haces Pero todo eso Debe ser Algún poder De la mente Pachita Nunca se fue Más allá Y lo único Que hacía Pues era Decía Pues es que A mí viene a verme El amigo Este Cuauhtémoc Y él es el que Hace las operaciones A través de mí A través de mis manos ¿Cómo? ¿De qué crees Que me enteré Tú, Fili Bonita Que dijiste Pachita Me acordé así rápido ¿Quién crees? Ya habíamos dicho Que este señor ¿Cómo se llama? Jacobo Grimberg Y el cineasta ¿Cómo se llama? Ripstein Jodorowsky Jodorowsky Perdón Jodorowsky Habían sido De los que habían Ido ahí con ellos Sí Oye, Fili No La lista es grande Es larga De famosos Ah, sí Actores Cantantes Empresarios Políticos Cantidad de gente Cantidad de gente Pero los voy a dejar En shock Lo que me enteré ¿Qué? ¿Sabes quién Quién fue una De las clientas De la famosa Pachita Que fue a pedir Que le ayudara A sanar Que le hiciera Una cirugía O lo que tuviera Que hacerle Para estar mejor? ¿Quién? ¿Quién crees Tu, Fili? No, pues no ¿Quién? Que le dijo Pachita Ayúdeme a estar mejor Necesito estar mejor Hágame lo que me tenga Que hacer Pero déjeme bonitilla Pachita Usted no hace Cirugías plásticas No señora Aquí no es Es acalado Déjeme Que María Félix La mismísima doña Estuvo allá Visitando a Pachita Mira Mira Pues no te creas Que con alguna técnica Le ayudaría Para conservar el cutis Y todo lo que Hacía la doña Pues debe ser ¿Quién sabe de qué Estaba mal? Eso sí No lo sé Pero de que estuvo Ahí con ella Sí estuvo con ella Bueno doña Pachita Muy buena en todo Pero le hubiera cambiado Un poquito el carácter Y le hubiera bajado De su pedestal Uno, cinco, cinco Y le hubiera cambiado El carácter No estuviéramos hablando Ahorita de María Félix Filipe Después de 20 años De muerta Pues seguramente Seguramente no Porque pues así Como que talento Pues quién sabe Más bien era su personalidad Por lo que se le sigue Recordando Pues esa es la personalidad Ese carácter Y la belleza Y la belleza Ya no te fijabas Si actuaba bien O actuaba mal La mera verdad ¿No? Eso era punto y aparte Pero ahí estuvo Así que bueno hermanita Nomás les quería contar Eso vamos a preparar Lo que nos va a mandar Lupita Quiroz Que le agradezco mucho Este Sobre Jacobo Grimberg A ver qué A ver qué se escucha En el audio Tú Filipe Como qué revelaciones hay Me gusta eso Está interesante Está bueno ¿No? No pues bien 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 Esperemos con Oigan Con ansias Sí Pues cambiando de tema Hermanitas Ya ven que ya se está Realizando lo de la serie De tu Gloria Tres y Filipe ¿No? Ella abrió una Viste que abrió Unas redes sociales Que se llaman ¿Qué? Yo soy Yo soy Ella O yo soy Ah pero por lo de la canción ¿No? Porque tiene una canción Que se llama Sí creo Sí pero son las redes sociales Que van a ocupar Para la serie Para todo Todo lo de la serie Mira por aquí lo tengo Espérame Ahora vas a ver Estoy buscando Yo soy Yo soy Quién sabe qué Dice Oye pero ojalá en la serie Pongan a cantar A la chavita Que va a caracterizar A Gloria Trevi Porque cuando hicieron La de Alejandra Guzmán Oye pues cantaba tan mal La muchachita colombiana Que tuvieron que ponerle La voz original De Alejandra Guzmán Cuando cantaba Y cuando llegaba a cantar Esta chica La colombiana Pues como te explico Le faltaba fuerza Agarra Pues no O sea simplemente Pues nada más No daba una Y ojalá que aquí Con Gloria Si lo hagan Ay no pero pues La de Alejandra Guzmán No dio una Pero ni la serie Ni nadie En nada En nada Pues eso que Nada que ver Pero bueno Se llama Se llama La cuenta Gloria Trevi Ellas Soy yo Que no sé Qué querrá decir Tú Filip Pero mira Va bien Va todavía lenta Porque tiene Mil Mil Casi Más de dos mil Seguidores apenas Ah bueno Para ser Gloria Si realmente es poquito Pues es poco Para ser Gloria Es poco Pero pero puso así Bueno Pues resulta Que teníamos El pendiente Ir a ver Personaje De Doña Chapoy Doña Namaste Irá a salir O no irá a salir En la serie Si Filip Pero acuérdate Que hay una demanda De por medio Yo dije A lo mejor La van a evitar No O sea Pueden hablar De lo que hubo Con Azteca Pero sin mencionarlas No O sin mencionar Los personajes Yo pensé Pues no Ya tengo confirmado Que sí Que sí va a haber Personaje De Pati Chapoy En la serie Ya está escrito Como la irán a tratar Que irán a sacar De ella No lo sé Pero No creo que la vayan A dejar muy bien parada No creo que le vayan A hacer un homenaje ¿Verdad? Bueno Pero también Doña Pati Solita Solita No queda bien parada Mi George O sea Digo No es que necesite Un empujoncito Para que quede mal La señora Con que se siente Y diga algo Con eso queda mal Todos los días Pero que irá a contar Eso sí va a estar bien bueno Que irá a contar Gloria Trevi de Pati Pues que anduvo Con Sergio Ya lo ha dicho En su libro Todo lo que decía Sergio De ella Sí Todo lo que vieron De Sergio con Pati Todo lo que pasó Con Pati Sergio y Gloria Y Lucerito Pati Sergio Gloria Y Y Y Y Ricardo Salinas Lo de Lucero No lo van a sacar Eso sí te lo puedo garantizar Pues deberían Deberían Acaso irá a sacar Que ganó El premio De Chispita Chispita Pero la historia De Lucero Dudo mucho Que la toquen Dudo muchísimo Deberían Te puedo incluso Asegurar Que no lo van a tocar Deberían Estaría bien interesante Porque Lucerito ¿Cuántos años tenía en ese entonces? Cuando Chispita Trece años Y que ya andaba Fíjate Trece, catorce Y que ya andaba Romanceando con Con el Andrade Pues Forjito Yo creo que esos temas Bueno, ella no Ella no era la que romanceaba El que romanceaba Era el puerco ese asqueroso Bueno Pero pues ella Estaba manipulada Fili Estaba manipulada Ella era la niña No se nos olvide Ella era la niña No el cerdo ese Pues ella Como te pasa a esa edad ¿Crees que tienes El primer amor? O Pero había O como cuando te enamoras Del maestro O la maestra Según tú Ay, está bien Está bien Pero había Un mundo de personas Alrededor de Chispita Alrededor de Lucerito Entre ellas Pati Chapoy Que no se nos olvide Y claro que se dio cuenta De todo lo que estaba pasando Si no se dio cuenta En ese momento Sí debió haberse enterado Lo que pasó Desde aquellos años Cuando descubren Que Lucero Se iba a ir con Sergio Andrade Y la golpiza Que le acomodaron A Sergio Y cómo lo levantaron Al tipejo Y todo lo que pasó Claro Claro que eso Se enteró Todo el mundo Y principalmente Los fuertes En ese momento De la televisión Y de Televisa Que era la empresa Más importante En ese momento ¿No? Pero todo el mundo Se cayó Todo el mundo Incluso Pues la misma familia De Lucero Porque lo hubieran Zamotido al bote No, y tenían No nada más darle un susto Desde ese momento Tenían todos los argumentos Legales para poder hacerlo Pero pues digo Bueno, la misma Lucero Nunca ha querido hablar Del tema Solo dice que De ese personaje No habla ¿Ve? O sea ¿De qué manera Es la manipulación Que pudo ejercer Este señor En contra de todas Las vías O el miedo No sé No sé qué sea Porque además No se nos olvide Que todas fueron víctimas Y hablando Mira desde Cristal Desde todas Todas las que estuvieron Por ahí Todas las mujeres Que pasaron por ahí En algún momento Fueron víctimas Todas Porque todas Llegaban con la ilusión Filipe De estudiar De aprender Sí, de ser famosas Y qué padre Porque les critican Mucho eso Pues qué bueno Que iban con la ilusión De crecer De ser alguien Muy importante En el mundo De la televisión Y de la música Malo que llegaran Con la ilusión De ser nada No, pues no más Vengo a ver A qué le sirvo Señor No, pues tache ¿Cómo? Pero llegaban Con la ilusión De ser Unas figuras Importantes Del espectáculo ¿No? Qué bueno Y porque tenían Claro Y porque tenían Además un buen ejemplo Ahí de decir Bueno Gloria pudo hacerlo Gloria salió adelante Entonces por eso Es que muchas Muchas de las mismas Niñas decían Es que Gloria Era el gancho Bueno, no es que haya Sido el gancho Lo que sucede Es que era el ejemplo Que ellas mismas Querían ser Que querían ser En algún momento En lo personal A mí no me gusta Ni la forma Ni la manera Ni nada De Alina Hernández Pero hay que reconocer Que ella Junto con todas Fueron víctimas Y tampoco podemos También También Fueron víctima Y pues la podrán Yo no sé Si realmente era Como la quieren poner Siempre Que coscolina Que mala persona Que esto Que el otro No lo sé Si era o no era así O si es así O no lo es No lo sé Yo la única vez Que la entrevisté Que estuve con ella En su casa En su departamento Que tenía por Avenida Toluca Se portó muy bien Alín Y yo no tengo Nada que decir Ya, ¿no? Pero a lo que voy Independientemente Que haya sido una cosa La otra O la otra O la otra Alín En esos años Volvemos al mismo tema Era una niña Y una niña Que Beto A saber Que le metieron En la cabeza Que llegó hasta el altar Con el cerdo Este asqueroso Con el permiso De Doña Yossi Que de su mamá También es Con el permiso Con el permiso Fili Pero al final La víctima De ellos tres Sí Alín Justo Alín Sí, sí, sí La víctima De Sergio Gloria La mamá de Gloria Y todos los que quieras La víctima fue Gloria Así que Y ya lo dijimos Muchas veces Que después Muchas o todas Tuvieron que participar Y convertirse en victimarias Pues yo creo que no era Porque les gustara Era porque Estaba de por medio Que las Las golpearan O Las trataran bien O por lo menos No les hiciera nada Pues ya mejor Me convertía en victimaria Imagínate nada más Los castigos tan fuertes Como para decir Está bien Sergio Te obedezco Pero no me pegues O sea Era el punto mi George Entonces sí O sea O sea Que los golpes Que el hielo Que sacarte De encuerada A la calle Cuando hacía frío Que cómete el vómito Que la comida podrida Que esto Que el otro Que el otro Que tantas historias Y las que no sabremos Tú Filip Pues ya te decían Ve y hazle esto A la otra O ve y di esta cosa A la prensa Pues ya vas Y lo haces ¿No? ¿Cómo? Y antes Se pudieron dar Algunas amistades Dentro del grupo ¿No? Como entre Mari y Gloria Porque en realidad Sergio siempre las echaba a pelear Siempre Siempre Las tenía En pleito A una con otra Para que Todas Todas Quisieran quedar bien Con Sergio Y no entre ellas Entonces tampoco es que Para que no se pusieran De acuerdo Y le voltearan El numerito Al viejo Si El otro Lo tenía todo El otro Lo tenía armado Perfectamente Pues un delincuente A final de cuentas Que sabía perfectamente Cómo manejarse Y hacer las cosas Para beneficiarse Él Cuando pasa lo de la niña Fue exactamente lo mismo Involucra a todas A todas Para que Si una habla Cayeran todas Así lo manejó O sea Fíjate Un padre Y hasta el día de hoy Para mucha gente Todas son culpables Sí Yo Y vuelvo a lo mismo Yo no sé Si en algún momento Si se convirtieron En culpables De algo Pero lo que es Una realidad Es que todas Entraron siendo niñas Y todas Empezaron siendo víctimas Sí Todas Ya como Habrá quien Quien tenía también Maldad ¿No? Y le gustó la maldad Cuando creció Bueno es otro tema Pero Pero en En general Ve tú a saber Si nada más Era supervivencia Claro Está canijo Está canijo Vivir con una persona Así Si cuando estás Con un jefe Que te trata mal Filipe Hay quien aguanta Hay quien aguanta Hay como el video De lo que le dijo El señor Patitas ¿Te acuerdas? Que le dijo Esas mujeres Que trabajan contigo No te soportan Filipe Ahí está Yo no sé Si ellas De verdad No lo soportan O sí No lo sé Pero yo Yo he sabido De gente Que ha trabajado Con este personaje Que no lo toleraban Pero tienes que hacerlo Porque necesitas dinero Porque necesitas trabajo Porque necesitas Este Es tu primera oportunidad Porque aguantas Y estamos hablando De un trabajo En donde nada más Pues tu jefe No es lo mejor ¿Verdad? Imagínate una vida Al lado de una persona No, no, no 24 horas al día Debe ser Una pesadilla Pero bueno Volviendo a lo de la serie De Gloria Que ya veremos Que tanto cuentan O que tanto no cuentan Porque también Se van a guardar cosas Este Pues ya te digo Que está el personaje De Pat ¿No? Pero además Dicen Mira Esta es la muchachita Ya habíamos comentado De esta muchachita Que va a ser el personaje De Gloria Siendo joven Bueno Chiquita ¿No? Porque pues De todas maneras Todavía es joven Pero Pero ya más grande Ya tenemos aquí La imagen De la De la De la actriz Que según esto Se dice Se jura Y se perjura Que es la La Gloria Trevi La que va a personificar A Gloria Ya en la otra edad En la edad actual Mira Es ella Felipe También es este Scarlett Gruber Se llama esta muchachita Que recientemente Subió esta foto Y a ver Esa foto Con la lengua de fuera Como que te Como que te dice La El greñero Como que te dice Pues me parece Un poquito Como a Pilar Montenegro Me pareció Pues no 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 la veo Tan parecida A Gloria Si dices Más bien Se parece A otras Es muy bonita La 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 Muchacha Pero Este Pues me Pasa A ver Digo Al final Quieren poner A Gloria Pues muy guapetona ¿No? En todas sus etapas Y está bien Que la cuiden Y Gloria Es Bueno Si Si sigue siendo Muy guapa Dicen que ya no Y que ya está Muy cambiada Y todo Pero se sigue Viendo muy bien Digo Recordemos que Gloria Tampoco tiene 30 años Ya es una mujer Arriba de 50 Pero se sigue viendo Bastante Bastante Con Mira ahí está Ahí si no le veo Nada de Gloria Atrevie No Ahí si no En la otra foto Si por el cabello Que traía La lengua de fuera La lengua de fuera Pero acá Acá pues no Acá podría ser Este Luego tiene otra foto Donde Donde haz de cuenta Que parece Este Hay a quien Como que Como se llama Haz de cuenta Salma A poco O sea Como para una serie De Salma Jalle Que daría Rete bien Pero Pero esa es una foto Que tiene Pero bueno Dicen que esta va a ser La muchacha Que haga la La otra parte De la vida De Gloria Trevis Vamos a ver Que tal Ya para que le hacemos Al tarugo No Oigan hermanitas Pero bueno Cambiando de tema Porque vamos Como hilo de media Dejen Déjenme ver aquí Nomás Aquí ya estoy viendo Oigan Este Fíjense nomás Nos enteramos Este Y lo vamos a dar En exclusiva ¿No? Oigan Nos enteramos ya De varios personajes Unos Unos famosos Y otros no tan famosos Y otros que sabrá Dios quién es La mera verdad ¿No? Pero ya nos enteramos De varios personajes Que se supone Se dice Se platica Que entran En enero A la casa De los famosos ¿No? Ándale Se dice Pero miren La verdad es que La lista está como Como que me da igual ¿No? Solamente hay un personaje Un personaje Que creo Que si entra Si logran Convencerlo Ahí sí Se puede revolucionar La mentada casa Por lo menos Vamos a estar esperando A ver qué dice A ver qué hace A ver que si sale En ponga Si no sale En tanga Si este Qué De qué llora De qué no llora Todos Nos vamos a ir Enterando Ay tú Fíjense hermanito Les voy a contar Porque Porque este personaje Que pudiera entrar A la casa De los famosos ¿No? No se los confirmamos Pero está Hay muchas posibilidades Nomás les digo Y no De hecho Lo querían Desde la primera A Philip Después lo volvieron A buscar En la segunda Pero los tiempos Los compromisos Y no sé qué Tanta cosa No han podido cerrar Pero ahorita Para esta tercera Dicen que hay Más posibilidades ¿Por qué? En primera Porque él es cantante También Es cantante Y actor Entonces Los primeros meses Del año Principalmente enero Este Febrero Ya empieza Como un poquito Hay muy pocos Conciertos Todavía no agarra fuerza ¿No? No vuelve No vuelve el tema Entonces tiene Como más tiempo libre Entonces bueno Podría existir La posibilidad Muy grande De que entre A la casa De los famosos Nada más Ni nada menos Que Dejen prender Mi micro Para que adivinen Ahí va el micro Igual Echale Porque Ahí les va Adivinen Quién es Ahí va Que yo creo Que le va a servir Para sacar Todo lo que trae Adentro Porque trae Muchos rollos Como internos Philip Ahí les va Para la casa Para la casa De los famosos Hermanitas Muy buscado Casi firmado Gallito Feliz 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 Me llaman A mí A mí A mí Gallito Feliz 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 Me llaman A mí Oye Estaría Mi George A mí sí se me antoja Mira Imagínate que llegue La hora del desayuno O de la merienda ¿No? ¿Qué haces Cristian? No pues aquí Preparándome la mamadera Imagínate Eso estaría interesante Mi George ¿No? Te encargo Mi mamadera Digo De entrada Te haga como Laura Bozzo Cuando les pedía El café Philip ¿No? ¿Te acuerdas Que les decía Ay estoy muy cansada Quisiera un café ¿Me preparas un café? Ay no Que señora Más fea Pues acá Que les diga ¿Me preparas una mamadera Que ya me voy a dormir? Mamadera En preparación Mamadera En preparación A mí se me hace Que duerme Que duerme Con el chupón Le encargo Mi mamadera Ya me voy a dormir Pues sí estaría interesante Dí que no Bueno Los de Telemundo Saben perfectamente Que les vendería Muchísimo Philip Pues sí Muchísimo Obviamente Y más ahorita Que ya hay muchas cosas Por contar Luego imagínate Si llega de pronto Ya ves que hacen fiestas Y que les dan alcoholito Y todo Imagínate que se ponga Cagua Pero que Cristian No toma Eso es lo que Ay bueno Pero los demás Sí Pero los demás Sí Pero que Cristian Es que fíjense Es lo que yo sé No sé No sé qué tan cierto sea Porque yo nunca Creo que nunca Ni he estado así Frente a él No me acuerdo Pero 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 yo lo que sé Que me ha llegado Por otros lados Esa información Es que no toma No duerme Ese es otro tema Este Que lo único Que toma Es la mamadera Y Y tez Te pa'l estómago Te pa'l los nervios Te pa'l no sé qué Te pa'l no sé qué Te pa'l no sé qué Te pa'l Que le encantan los tez Entonces Que eso es lo suyo Que está loquito Pues si está loquito Pues Pues como el papá ¿No? Que lo heredó de él La euforia Y esos rollos Que trae en la cabeza Pero ahora Si esto pasa Si lo confirman Lo firman Por fin Obviamente No nos lo van a decir ¿Verdad? Pero nosotros Ya se los estamos Adelantando Si lo vemos entrar El día que empiece Que seguramente Será el último En entrar Filipe Porque yo Yo por lo menos De los que sé Que van a entrar Pues ninguno Es como para que Ábranle las puertas Que viene Este Los verdaderos Famosos Ninguno Entonces Bueno Ah bueno Si hay una Una muy famosa Que sale en TikTok Que sale en TikTok Eso sí Una Ah ya sé Quien Bueno Pero 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 yo creo Que va a ser el último Oye Filipe Pero Pero la realidad Es que también Te digo Que trae muchas cosas Como Como en la cabeza Últimamente Porque el otro día No sé si viste Puso un Un mensaje En sus redes sociales Porque creo Creo que fue No sé si fue Ahora cumpleaños De Doña Socorro Su abuelita O fue aniversario Luctoso No El aniversario Luctoso Debe haber sido Cumpleaños De la señora No sabes No sabes por qué pasó Porque estaba Haciendo un Un recuento De lo del día De muertos Ahora recién Que pasó Ajá Recién que pasó Estaba entonces Ya ves que uno Se pone melancólico Y todo Pues en estas fechas Pegan mucho Y por eso Fue que subió Un tweet Oye Pepe Pero lo que puso Si está fuerte Porque él puso Que obviamente La extrañaba mucho Que ojalá Llegara en la noche A darle un abrazo O sea en sueños No tiene que entender Como en sueños Así que ojalá Le diera un abrazo Y esto y lo otro Pero al final Le pone O llévame contigo Sí O sea Yo no sé Si andaba muy deprimido No sé qué rollos traiga O Que vaya al psicólogo Porque Ya estás hablando O dando un mensaje fuerte ¿No? Fuerte Pobre hombre Digo Le ha pasado muy mal También se ha pasado de listo Ya sabemos La cantidad de historias Que han sacado mujeres También Pero pues Atenderse Filipe Cuando ya estás muy mal Este O con un tanatólogo Para Para tratar de superar Esta pérdida Que fue muy muy fuerte Muy grande para él ¿No? Pero bueno Ojalá y entrar a la casa De los famosos Porque Creo que va a ser Interesante para el público Y va a ser Este Bueno para él Porque Le va a sacar muchas cosas Que serán seguramente guardadas Una De dos Mi George O se nos compone Allá dentro De tanto que pueda sacar O se nos queda más loquito Cualquiera de las dos cosas Pues mira Porque dice Dicen Filipe Parece fácil Esa casa No Parece fácil No Pero dicen que después De unos días Ya cualquiera Cualquiera Enloquece Cualquiera No te acuerdas Que la señorita Laura Todavía ni siquiera entraba Ni dejaba la maleta En el piso Bueno pero ya Ya había entrado Enloquecida Ya había entrado Enloquecida Tú Filipe No pero 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 Hay gente que dice Ay yo puedo estar Ahí encerrado No Pues finalmente Es como una cárcel Muy pipi Pero es una cárcel Está encerrado Y en estos tiempos Ni siquiera Tener un teléfono Para chismear Para saber La información Ay no yo no podría No hermanitas Imagínense Sin mi roque Sin mi teléfono Y sin mi computadora No tengo vida No Filipe Yo no Así que nos quedamos afuera Gracias Gracias por participar Oigan hermanitas Bueno Ya nada más Para terminar Este Vamos a platicar Rápidamente Sobre este caso De esta De esta pareja De jóvenes Que son jóvenes Atletas Filipe Fíjate Ella se llama Ay déjame leer Es que tiene el nombre Bien raro Sudi Sudiki Ay diré Diré bien tu nombre Perdóname por favor Hermanita Si lo estoy diciendo mal Sudiki Rodríguez Y el Y el Y el Y el hombre Se llama Pato Araujo Ellos se conocieron Dicen En el hexatlón Que hizo TV Azteca Recientemente Filipe Porque los dos Son atletas ¿No? Ella Ella Brinca Vallas Y ha sido Atleta olímpica Y todo Y también Estuvo trabajando En la Sedena Filipe Este como militar Y toda la cosa Es una mujer Muy fuerte Muy fuerte Muy agallas Preparada Y todo ¿No? Entonces fueron A participar Al hexatlón Yo no sé Cómo les fue Si ganaron O no ganaron No lo sé Porque yo no vi El reality Y el reality Este no Pues como es fitness Y esas cosas A mí no me interesan Y me gustan ¿No? Pero no lo vi Pero lo que sí sé Es que ganaron Amor Porque pues de ahí Salieron siendo Parejita ¿No? Entonces están muy contentos Muy felices Los dos muy guapos Los dos muy fuertes Los dos así Mira Entonces resulta Que salen de ahí De ese programa De ese reality Y ella Es de Valle de Bravo Entonces Ahí está Entonces resulta Con que has de cuenta Tú, Filip Que ella Ya tenía Comprada su casa La empezó Bueno, su terreno ¿No? Ahí por velo De novia Que está bien padre Ah, está bien padre Que velo de novia Para quienes no saben Es una cascadota enorme Que hay allá En Valle de Bravo Que es en el Estado De México Hermanita Y es un lugar Tan lleno de vegetación Tan padre Bueno, vas así Pasando en el carro Y escuchas así El ruido Que hace la cascada ¿Verdad, Filip? Muy bonito Bien padre Una cosa espectacular Aparte El lago de Valle de Bravo Es otra cosa Bien padre Comes delicioso No, está increíble Valle de Bravo Y aparte Pues tan bonito Está que es caro Quedarte allá También Hay mucho hotel Boutique Y así Y spa Y así cosas ¿No? Bien padre Bueno Pues ella compró Un terrenito allá Y luego empezó A construir su casa ¿No? Entonces ya la casa Ya estaba construida A dos pisos ¿No? Una casa Muy al estilo De Valle de Bravo Porque además Como son lugares Tan naturales Filip Les exige El gobierno Que tienen que construir Con ciertos materiales Con ciertos cuidados Ecológicos Con no sé qué tanto Bueno Y ella construyó Así Tal cual Bueno Pues resulta Con que ella Tenía su casa Y todo bien Después Dentro de todo Lo que hacía Como Como ¿Cómo se llama? Participante olímpica La Sedena Que trabajaba Como policía O más bien Como militar ¿No? Este Y otras cosas Que hacía También Se postuló En algún momento Hace poco Como Presidenta O ¿Cómo le llaman? Alcalde Alcalde De Valle de Bravo Es que antes Le decían Presidenta Municipal Ahora es alcalde ¿No? Entonces bueno Como alcalde Se postuló Ella Y allí iba ¿No? Andaba haciendo Su campaña Y sus cosas Y la gente La apoyaba Pues es una Es una muchacha Aparte de bonita Muy pues Muy sana En cuanto al ejercicio Y a la actitud Dicen Bueno Pues resulta Con que no ganó Pero algo pasó Muy extraño ¿No? Que Que Algo Algo pasó Con 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 su candidatura Y con Su campaña Y con Todo eso No gana Bueno Y quedó Otra persona Bueno Ok Ya ni modo Se va al hexatlón Conoce a este hombre A Pato Araujo Regresan a México Ya están aquí Salen embarazados Que es la foto Que vimos Filipe Donde están Justo enseñando El El Este Ultrasonido ¿Cómo se llama? Ultrasonido Donde ya sale el bebé Y ellos Y ellos felices De la vida ¿No? Ahí mira Ahí están Y ahí está El ultrasonido Del bebé Bueno Entonces le dice Ya pues Vámonos a vivir A Valle de Bravo ¿No? Allá Allá está La casa Este Está lindo Está cerca Si ahí sale el trabajo Estamos cerca No pues Sí pues está bien Y aparte ya lo empezamos A hacer más grande Para nuestro bebé Es su patrimonio Fíjate La mentalidad ¿No? De ellos Como nuevos papás Pues se van Para Valle de Bravo Tú fila Pues no resulta Que cuando van llegando Cuando van llegando Allá a la casa No están adentro Máquinas Máquinas De esas que se usan Para construir O desconstruir ¿No? Tumbándoles la casa Tumbándoles Con las máquinas Así Filipe Allí hay videos En TikTok Y todo ¿Por qué? Porque dice ella Y lo escribió En redes sociales Dice ella Que la mujer Que quedó Como alcalde De ahí De Valle de Bravo Dice que Que como que Le agarró Coraje Desde que ella Porque se lanzaron Al mismo tiempo A la alcaldía Y como que Le agarró Coraje Terrible Y entonces Le empezó a hacer La vida imposible Pero no nada más A ella Dice que es alcalde De ahí De Valle de Bravo Que les cobra A los taxis Que les cobra A los locales Que le cobra A no sé quién A los hoteles A no sé quién A no sé quién Bueno Que un dineral Que hay negocios En Valle de Bravo Que ya cerraron Mejor Que terror Oye mi Y fíjate Valle de Bravo Siendo un lugar turístico Turístico para Para el turismo nacional Pero también extranjeros Hay muchas personas Que llegan ahí Bueno famosos Tienen sus casas De descanso Ahí en Valle de Bravo Para que lo echen a perder Y lo arruinen De esta manera Quien tiene o tenía Que una vez estuve ahí Fue Era Eugenio Derbez Ahí tenía Saúl Izazo Sasha Montenegro Alejandro Alejandro Fernández Pedro Fernández También Está Eva Longoria Eva Longoria Tenía también ahí Su casa O sea Mucha gente Porque digo Es un lugar muy bonito Mucho mucho Muy bonito Pero ve que Por una tontería De un político Lo pueden echar a perder Mi George ¿Cuánto Cuánto Perdón George ¿Cuánto ecoturismo hacen? Sí No O sea Es un lugar donde puede llegar Muchísimo dinero Y crecer más En lugar de que estén Haciendo sus tarugadas Bueno Dice esta mujer Que ya tenía Este O sea Ya hay un proceso legal Desde hace tiempo Justamente porque Desde cuando se la querían tumbar Su casa Por una cosa Por otra Por otra Por otra Y dice Que Y muestra los papeles Que tenía Una Este Audiencia El 10 de noviembre O sea Ayer Ayer tenía la audiencia Para estar en esta pelea De que ella decía Que no tenían por qué Tumbarle su casa Y los otros decían Que sí Pues ve Philip Que llegó Y les dijo A los de las máquinas Señores Aquí está mi documento ¿Cómo? Todavía no hay una orden Tengo una audiencia El jueves ¿Cómo me la van a tumbar? No hay una orden Me vale gorro Y que se metieron Y que le tumbaron la casa Ay no Mi George Imagínate Solamente una persona Que lo ha hecho O que está construyendo Sabe de verdad Lo que le invierte Sabe Lo que cuesta Pero aparte del dinero La ilusión Que era para su bebé Philip No frieguen No sean No sean Culeis Por no decirles peor Tenemos por ahí El mensaje De 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 Su ¿Cómo se llama? Su Dikey Rodríguez Ahora sí No puedo Mi George A ver Dice Fíjense Yo se los voy a leer Dice Amigos Como saben El día de ayer La presidenta de Valle de Bravo Doctora Michelle Núñez Mandó demoler Mi proyecto de vida Mi patrimonio Sin notificarme Demolición por escrito Yo cuento Con esta denuncia Ante el Tribunal de Justicia Del Estado de México Donde menciona En la marca amarilla Que se suspende La demolición Hasta que se resuelva En un juicio Donde tengo Mi audiencia El 10 de noviembre Estos son los actos Que vivimos En Valle de Bravo Sin mencionarles Que también Le cerró el negocio Cerró el negocio De mi hermano Desde hace Dos meses Y medio Dejándolos Sin forma De trabajar Desde hace Dos meses Y medio Constantemente Nos manda Sus empleados Para estar Revisando Más cosas Del terreno De mi padre Quien nos dio El espacio Para hacerlo crecer De ahí vive Mi papá Y mi hermano Yo apenas estaba Construyendo mi patrimonio Pero eso Hoy Esta mujer Lo terminó Hoy con tanto abuso Muy pocas veces Se encuentra En Valle de Bravo Ya que anda haciendo Campaña en el Estado De México En horas laborales Con su principal Defensor político Horacio DMX En la campaña Para gobernadora De la maestra Delfina Solo pensar Que ellos pudieran Ganar el Estado Me llena de más temor Del que hoy siento Ya que ellos mismos Hicieron la campaña Sucia contra mí Ante amenazas De muerte Y proviéndome A hacer mi campaña Política En ese entonces Ellos se encargaron De decir que mentí Y que inventé Las amenazas Pero como prueba Tengo unos mensajes Que me enviaron De amenazas En esos tiempos De campaña Con fotografías Donde efectivamente Sí me llevaron Al sur del Estado Para que por orden De Horacio Duarte Y Michelle Núñez Se me diera un susto Hoy nombro A mis agresores Hasta con apellidos Quienes hasta la fecha Me siguen intimidando Junto a mi familia Y hoy la vida De mi bebé Mi esposo Papás Y hermanos Corre peligro Pido al líder Y presidente De la república De este Movimiento Morena López Obrador Con todo respeto Me ayude A sentirme tranquila Y que estas personas Abusivas No sigan manchando Su imagen Ante todo Un pueblo Por lo que Aguero escuchamos Es un presidente Que busca la democracia Y pido por favor Que revise Los actos De sus trabajadores En Valle de Bravo Fíjate nomás Todo Y luego En otro Tweet es donde Habla de todo Lo que ha pasado Con distintas Personas Gente que tiene Sus negocios Allá en Valle de Bravo O sea La cosa está terrible Y pues ya Ya le tumbaron El tema Yo no sé Qué tan 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 Tanta razón Tenga una persona Tenga la otra No lo sabemos Porque no estamos Empapados de la información Pero lo que es una realidad Filipe Es que Ella En esos papeles Que ahorita puso Mar Ahí dice Que ella tenía Una audiencia El día de ayer Para ese asunto O sea Podría ser No había una orden De demolición Irregularidades Sí O sea Puede ser Que si haya irregularidades Pero te esperas A que esté el juicio A que salga la orden Y entonces ya actúas Pero no puedes Nada más Por tus calzones Y llegar Y meter máquinas No, no, no Ahora resulta Ahora resulta Que puede ganar el juicio ¿Quién le devuelve su casa? Ya van a decir Ay, perdón Nos equivocamos Vuelva a lacer No, no ¿Qué más? ¿Qué más te van a decir? Pero bueno, hermanitas Haciendo puros corajes Ya saben Ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Por lo pronto Pues ya nos vamos Hermanitas Ustedes disculparán Que hoy no hayamos Estado en vivo Pero yo tenía cita Con el doctor Turati Justo en estos momentos Así que este Pues por eso tuvimos que grabar Les aviso Para los que no sepan El programa está grabado Porque estoy en cita médica Y me tardo bastantito ¿No? Pero les mando besitos Gracias hermanitas Tú, Filip Gracias Gracias, gracias Mi George Yo sí estaré en vivo Totalmente Diez treinta de la noche Ahí los espero Por favor Acompáñenme En el canal del Filip Cuídense mucho Buen fin de semana Pásenla bonito Buen provecho Recuerden que El próximo domingo Nueve de la noche Yo los espero En el alarido Y el lunes Regresamos con todo A las dos de la tarde Programa en shock A través de Productora 69 Nuestro canal de YouTube Cuídense mucho Y nos vemos Gracias mi George Gracias hermanita Les mando besitos Esto fue En shock En shock Gracias Con salsa Productora Actívate Adiós 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 Bravísimo Bravísimo Servis a refresco Adiós Adiós Eres el rival Más débil Adiós Chivigón Gracias Bye 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 bye